qué trae ahí? el lonchi a ver, chicharrón chicharrón, si debemos ver a qué saben pura pellita de cochito sobre la lumbre con pocotes sobre la laira aquí están los coches, mire para que no batalle pero no me dicen más todo lo podemos hacer mire, te lo cortes ya no se apaga eso ya queda ya ahí quedó ¿qué nos vamos a aventar? vamos a hacer un quesito al 100 y una vez dije que te amaba o me arrepiento amaneció adolorido contento muñeco anda contento y esas canciones son de dolido ¿ya fue el teangue o qué? fui y mire una hielera especial para las para las aguas para las amargas ahorita es muy pobre a ver si no nos la ganan había muchos puestos o sea y pues si se estaban poniendo pena fíjese lo que es la naturaleza el matamato pegó un llovidor un llovidor en guaje también y aquel lado de la carretera este lado estaba el tajito ahí no llovió nada si llovió aire aire pero nomás remojó la tierra no como allá allá es machín allá salí y salí nadando en el taller estaba seco no hubo ni una gotita de agua cayó ¿qué será? hay problemas ahí en el taller nosotros lo somos nosotros lo somos ¿dónde llovió? llovió ¿dónde llovió? llovió y no llovió no llovió y saca ustedes de sus cuentas ya vean qué pasa chale hay que ser realista hay que decir lo que es lo que es ahí va agarrando voy a quitarle esto porque se prende a la cocinada onion onion está choco el comal ¿por qué? porque corrió para un lado hay que ver el promedio está bien y si arrancó la el fuego yo creí que no iba a arrancar porque estaba húmeda la leña si el cuate es canijo el cuate vuelo cote el cuate el cuate vámonos vámonos riendo a ver comabilita ahora sí a ver sí el copacote hay que hacerle hay que hacer un caliente estoy ah no va primero la cebolla y voy a echar los chicharrones estará caliente? si ya calentó debulada va a picar esa también? no, esa no, esa la vamos a echar directa ahí le va compacuate que vaya chillando ahí te las aparto primero que se revuelva? si tomate también compadre? tomate un cuadrito a que hora lluvio? como a las 2.40 a las 4 de la mañana? a las 2.40 estaba en la aguacera en Batamote ah ya yo le dije para que me levantes al baño me esta inventando una hora para decir que esta lluvia no cayó ninguna gota pobrecito jajajajaja a la aguacera a ver potetirón vamos a echarles ah que buenas de charles hay que hacer hay que echarle de longa? y este poquito? le va a llegar? claro no mentira no vamos a echarle me sentí mal por ustedes ay que buenas pae no, si agarra sabor no se hay unos ricos, fácil oiga asi de pae Tomate, tomate Tomate Vamos a picar los otros Al 100 con los tomatitos Más tomatitos Es el que le da jugo Es así la parte chagosa que vamos a hacer La del queso Vamos a hacer una laminita delgadita Para que se derrita Si, si no se derrite Hay unos quesos que casi no se derriten Pero como traen sabor ¿Sabe que le falta a quién? ¿Qué? El chile morrón Ah, el chile morrón Para que hubiera quedado más buena Hubiéramos sembrado unos chiles De chile ¿Dónde quedó la mata de chile? Ya la pusimos ahí en el chile No me tocó esta Los buenos para hacer salsa les dicen ¿Cómo no? Los buenos para hacer salsa herde Herde ¿Pero se vale? ¿Se vale? ¿Se vale? ¿Se vale? El chicharrón ya está ¿Ya está? Quédale un chorrito de salsa copacuate A los chicharrones Porfa Ya, ya, ya la licuamos ahorita Ésele un poquito más Que sepa rico Miren Eh, huele, huele Eh, le entiende, le entiende el muñeco ¿Tiene mucha? ¿Tiene mucha? ¿Tiene mucha lumbre? Sí Le sacamos Aquí la vamos a poner Pero no la apagas No, no la apagas Entonces por aquel lado Para no pisarlo ¿Por qué? Porque ni en el fantima no oscura Hasta con cámara de humo Para los zancudos Y para las abejas Este año no hubo zancudos Pues ni llovió No llovió Pero con esta agüita Va a ver que un mosquedio va a salir Porque otros años ¿Se acuerda que andan fumigis, fumigas? A ver compacuate Ábrame El espacio Miren Me preparo las tortillas A ver Hay una costrita Y yo pongo un taco ¿Ahí si le gustan las harinas? No, no Son las mejores Más buena cuando las casan en ¿En casa? Sí Ahí está Espérame, espérame, espérame Un, dos Otra Estas son las quesosas ¿Qué cosas? Mira Acalamos despacio Aquí Ojalá un poquito una por un lado Guate Aquí está para otra ¿Cuánto van a querer? Ahora sí Para empezar a... Estas tres son para mí Ustedes, no sé ustedes Ay ay Yo no sé ni Otras tres ¿Esta está lavada vuelta? A ver Si, ya se doraría por abajo Un poco, Guate A ver Mira ¿Qué es eso? Ah, le sigue abriendo el campo Sí, vale más Son tres Son tres para mí ¿Y de para ustedes? ¿Cuántos de ustedes son? Aquí caen dos Aquí caen dos Con papelito Ahí va Lo otro acá Mmm Al cienón Al cienón Al cienón Ahí está van a ver Di una vez con poco a fe Sí, di una vez que está lavada Mira estas Mira que marchita, mira No, ya está Mire Parece que esa birria Ey, birria va También Hay que hacer Esto es para la velita Y esta es para mí Dice que no me quieren Dice que no me quieren A ver Ay Esa pónmela aquí para un lado Tío Teguallita para el bigote Ey, qué bonito de valor la tortilla por abajo Así me gusta Así le gusta Así le gusta Así es más bueno Con aguacate A ver Si no, no como Aquí están los platos Ahí si quiere ir comiendo Usted sabe Qué bonito ahí le está corriendo Esto está fresco Hasta ahorita va Hasta ahorita Hasta ahorita Y el limoncito No trae jugo No trae jugo No, oye Mira Limón Ya le eché Yo también me voy a hacer el bigote No, es que si están Están como secones Mira Pero si le va a salir Bueno pues Hay que comer chaval Hay que comer porque hambre hace Y comida hay Aguacate Aguacate Me tocó el tomate Lo voy a hacer el tomatito Sí, me tocó Aquí está el refresco chaval Hoy De fresita Un poquito salsita Sí Hay que ver La verdad Agarra Los limones que no tienen jugo Mira este Así era Parece cascada Y a darle Y a darle Es una quedadilla Hay que poner más Porque yo también llevo el compator Ahí viene Esto le vamos a ir dando ¿Ves cómo tiene esto? A ver Parece que Esta ya pinta bonito Chula Chula Ahí está A desayunarle Es rico Ahí le busco los Los vasos compa A ver Ahí estamos pendientes Parecen Parecen ¿Cómo hermano? Esos 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 ¿Por qué quesosas? ¿Por qué quesosas? Porque no lleva queso Por el queso Por el queso Las quesosas Qué bueno con los charrones Con la salita ese Y Ya ve Y rápido Y rápido Esos Que